Un nuevo ángel y un nuevo dios de la destrucción podrían llegar próximamente a la franquicia Dragon Ball a través del anime promocional de Dragon Ball Heroes. Este anime tiene la voluntad de continuar trayendo contenido para los próximos 15 o 20 años, y cada temporada ha ido explorando nuevos acontecimientos fuera del canon de la serie, lo que le da la oportunidad de seguir trayendo arcos y sagas originales. Todo parece indicar que en un futuro no muy lejano, nos mostrarían por primera vez a dos nuevas deidades que pertenecen a la misma categoría de Bills y Wills. ¿Y cómo es esto posible? El pasado capítulo del anime promocional de Dragon Ball Heroes, el número 47, en esta la Supremo Kaiosama del Tiempo Ayos, había estado recargando un poderoso ataque, uno que requiere de cierta cantidad de tiempo, y esta sería una técnica divina angelical que aprendió de un ángel del espacio-tiempo, cuya técnica es llamada Laberinto Eterno, con la cual pretendía congelar eternamente a Demigra. Por un momento parecía que funcionó su ataque, pero Demigra solo estaba actuando y luego pudo salir del congelamiento eterno sin ningún problema. La antigua Supremo Kaiosama del Tiempo Ayos, comprendió que a pesar de ser una deidad, no contaba con la energía o poder suficiente para realizar una técnica de nivel angelical. La otra Supremo Kaiosama del Tiempo Cronua, es ella quien menciona explícitamente, que la técnica que está utilizando Ayos, es una técnica suprema secreta que le pertenece al ángel del espacio-tiempo. Dichas palabras estarían confirmando la existencia de una deidad angelical del espacio-tiempo, cuyo rango está más arriba que el de Cronua Ayos. Cronua era la deidad de estatus más grande en cuanto a un Kaioshin del espacio-tiempo, pero ahora sabemos que en la jerarquía habría todavía alguien más por encima. Curiosamente ahora en Dragon Ball Fusions, otro producto de la franquicia, completamente oficial por cierto, pero no canon, Existe un personaje llamado Neryl, quien es una especie de ángel que sirvió a un dios de la destrucción hace mucho tiempo, pero lo que lo hace interesante, es que se especializa en habilidades del espacio-tiempo. ¿Podría significar entonces que Neryl sería aquel ángel del espacio-tiempo cuya categoría está por encima de Cronua Ayos? Neryl es una especie de ángel femenina, aunque no es estrictamente un ángel como tal, pero da la impresión de que sí lo fuese, porque sirvió a una deidad de la destrucción. Y ojo, que de haber un ángel, habría entonces también un dios de la destrucción, y aquí viene algo interesante. Esta vez en el manga de Dragon Ball Heroes, hay una breve escena donde Goku tiene una conversación con Ayos. Ella le menciona que debe eliminar todas las líneas temporales, llamándolo como las falsas historias, y dejar con vida únicamente una sola línea temporal, la cual sería catalogada como la verdadera y única historia, pero esta decisión habría sido impuesta por un dios y puntos suspensivos. Lamentablemente Ayos no logra terminar su palabra, ya que es ahí cuando Justa parece de migra en el manga, interrumpiendo todo el escenario, y antes de poder terminar su frase, le interrumpen su conversación diciéndole que hay un sujeto que se infiltró en el reino de la supremo Kaiosama, quien sería justamente de migra. Es muy probable que Ayos, haya querido mencionar que dicha imposición de eliminar las líneas temporales dejando solo una, haya sido hecha por un dios de la destrucción, de quien presumimos que pueda ser un dios del espacio-tiempo. De esta manera, los rangos de las deidades espacio-temporales no se limitarían únicamente con los Kaioshin como Krono y Ayos, sino que habrían seres más poderosos aún. Pero bueno, ese es algo que lo iremos descubriendo aún con el tiempo. Este acontecimiento abre la oportunidad de ver un próximo arco para el 2024, donde se enfoquen en el nuevo dios de la destrucción. Cada temporada de giros, ha ido explorando diferentes escenarios con nuevos personajes, y el 2024 luce genial para abordar el tema de las nuevas deidades. Obviamente, no parece que veremos este ángel del espacio-tiempo en los próximos episodios de giros, pero sí podría parecer quizá el final de esta saga del espacio-tiempo, o quizá en una saga posterior a esta. Apenas terminó el arco del torneo espacio-temporal, y ahora apenas empezó el arco de la guerra contra Demigra, así que podría conectar de alguna manera con ese tan aclamado nuevo ángel posteriormente. Los ángeles son la raza más poderosa de los 12 universos, claro, sin contar a Senosama, el Ser Supremo. Estos seres fueron presentados en Dragon Ball Super como las guías de los dioses de la destrucción, siendo un total de 12 ángeles. Sin embargo, más adelante en la saga de Moro, descubrimos que habría más ángeles de rango aprendiz, seres igualmente muy poderosos dominantes del ultra instinto, y uno de estos es Merus, o bueno, lo era, antes de convertirse en mortal. El hecho de que existan varios ángeles, y no solo los 12 que conocimos inicialmente en el arco del torneo de la fuerza, significa que habría incluso un reino angelical, en el cual habrían aún más ángeles de los que ya conocemos, tanto aprendices como guías de los dioses, o incluso los antiguos ángeles de los universos borrados por Senosama, del 13 al 18. Pero por el momento dicho reino angelical, claramente no ha aparecido todavía en la franquicia Dragon Ball. Sin embargo, la posibilidad de conocer más ángeles en el futuro, tendrá que acontecer en algún momento, y parece que ese momento llegará primero el anime y manga promocional de Dragon Ball Heroes. ¿Te gustaría ver a nuevos ángeles y dioses de la destrucción en Dragon Ball? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Y en otras noticias, ¿Una nueva saga del reino demonio en Dragon Ball sería posible eventualmente? Los demonios podrían tener un importante protagonismo en el futuro de Dragon Ball, y existe la posibilidad de que aparezca un villano demonio, que involucre una alianza de los guerreros más fuertes del universo. Si los demonios son presentados como la antítesis de los ángeles, estos deberían tener también un poder sobrenatural similar o superior al de estas deidades. La última mención que hubo sobre un demonio en el lore de Dragon Ball, fue aquel desconocido personaje que erradicó a la familia, amigos y maestro de Jiren. Hasta ahora se desconoce la apariencia de este individuo, pero fue descrito como una entidad demoníaca. Si es que en algún momento de la trama, deciden abordar este escenario, sería interesante si comienzan con este incidente, y a lo mejor habrá la oportunidad para que Jiren y el universo 11, también formen una alianza con Goku, Vegeta y Broly. La premisa más importante a tener en cuenta, es que de haber ángeles universales, entonces seguramente también debe haber la contraparte de estos, quienes serían justamente los demonios, o al menos eso nos dice el sentido común. Asimismo, en Dragon Ball Heroes, sí que le han dado una buena historia al mundo del reino demonio, ya que existen seres muy poderosos y hechiceros bastante hábiles, o incluso un científico demonio llamado Fu. Sabemos que estos personajes no son canónicos, pero ¿se imaginan que de repente Dragon Ball Super decide lanzar una saga como el reino demonio? Creo que sería muy interesante.